La influencia de Rusia a través de sus ataques en las redes sociales no se ha limitado a tratar de generar división en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016, sino que ha promovido un problema de salud pública en el país. Un estudio revela que los bots y publicaciones propagandísticas relacionados con Rusia han impulsado un discurso dividido entre quienes apoyan las vacunas y quienes las rechazan. El peligro radica en que los argumentos se basan en informaciones falsas. Las investigaciones han demostrado que los llamados trolls de las redes sociales han estado hablando sobre la vacunación mucho más de lo que lo hacían los usuarios normales. Esas cuentas creadas en masa por agencias vinculadas con el Kremlin para manipular a la opinión pública han estado publicando mensajes a favor y en contra de la vacunación a partes iguales, según concluye el estudio de la Universidad de George Washington.